Muy buenas a todos, bienvenidos un día más aquí al canal del Tocador de Nazaret. Yo soy Nazaret para los que no me conocéis, así que seguidme si aún no lo hacéis. Bueno, pues vamos a estar poniendo hoy a la prueba la base de Catriz, HD Liquid Coverage, que es una base matificante, resistente al agua y con efecto segunda piel. Y según pone aquí, tiene una textura ligera y no grasa que hace que se sienta como una segunda piel. Y hay que agitarla antes de usar. Tiene 30 ml y su precio es sobre los 7 euros. La compré en maquillaria, pero la venden en Druni, en Primor, en un montón de perfumerías. Esta es la textura, lleva un goterito. La verdad es que es bastante fluidita. Ahora mismo me queda un poquito clara, porque tengo la piel bronceada. Pero bueno, la vamos a poner a prueba durante todo el día y vemos qué tal va. Mirad qué montón de manchas tengo ahora del sol. Ya me he aplicado la crema y la prebase, que me he hecho una prebase para poros abiertos. La voy a aplicar con esta brochita de Aliexpress, que me gusta mucho, que también se pueden conseguir en Amazon y en 6 muy parecidas. Pero bueno, estas las compré en Aliexpress. Cubre muy bien, como podéis ver. Bueno, y esto sería una capa de maquillaje. Mirad qué bien que cubre imperfecciones. Se podría modular y se podría aplicar otra capa y cubriría aún más. Pero tampoco me gusta dejar la piel muy cargada. Entonces, yo la veo muy bonita, para nada cargada. Y poco más. Me voy a aplicar el colorete labial y ahora veo. Bueno, pues ya estaría la base aplicada, el colorete y eso. Bueno, me he terminado un poquito. Entonces, son las doce y media hora. Me voy a comer, me tengo que ir al trabajo, voy a ir enseñando según vaya avanzando en la tarde. Y luego, al final de todo el día de trabajo, cómo aguantar la base, ¿vale? Pues nada, ahora nos vamos viendo. Quedaros. Bueno, pues son las diez y media de la noche. No me ha dado tiempo de grabarme durante el turno de trabajo porque he estado a tope. Entonces, así está mi cara, después de diez horas de trabajo, que llevo mascarilla, doble mascarilla, FPP3 y la quirúrgica. Ha dejado un poquito en la mascarilla, es decir, transfiero un poquito, pero para las diez horas que he estado, lo normal. Ya veis, y nada más, es una base que la recomiendo y está genial y por el precio que tiene, estupenda.